El jueves se firmó en el Ayuntamiento de Calamocha un convenio de colaboración entre la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha y la Institución Ferial. Este convenio, al igual que se hizo en 2016, pretende potenciar la presencia de empresas locales en Expo Calamocha 2017. Espero que este año, además, como se hace con bastante más tiempo que el año pasado, que fue con 15 días de antelación, pues no nos dio tiempo a pensárnoslo mucho y este año creo que estamos todavía en junio. Espero que este año haya más participación que el año pasado, que no será difícil porque el año pasado no se apuntó nadie. Las principales características de este acuerdo son el establecimiento de una bonificación para los comercios asociados de ACIC del 35% de descuento en la tasa oficial por metro cuadrado que la Institución Ferial de Calamocha tiene establecida para el stand modular interior del pabellón cubierto. En las exposiciones ubicadas en parcelas exteriores al aire libre, se hará un 5% de descuento en la tasa oficial. La fecha del evento está fijada para el 28 y 29 de octubre de 2017. El año pasado fue rápido, prematuro. Entonces, nosotros lo que queremos con nuestra Expo Calamocha es intentar que el comercio, que nuestro comercio de Calamocha, fundamentalmente, y también de nuestra zona, de nuestra comarca, tenga la feria como escaparate. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un descuento en 150 metros lineales que en principio ya han reservado para ellos, si así lo desean, descontar es un 35%. En la parte exterior, que era más complicado, también vamos a hacer un pequeño descuento, pero con eso sí que facilitamos, que repito, que Expo Calamocha sea un escaparate de cara afuera y luego ya, de la parte de los que vienen a los expositores exteriores, vamos a pedir también que sean un poco más especializados. ACIC sigue con sus proyectos y actualmente llevan a cabo la campaña de la barra de pan. Además, ya preparan la próxima gala del comercio que se celebrará el 22 de julio. Gracias. 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 Gracias.